El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 23 de Enero, Salmo 23. El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. El Señor es la iglesia de vosotros. ¡Gracias por ver el Señor! El Señor es el Rey de la Gloria.